¡Vamos a jugar! Con un orinco dorado El sol está brillando y un niño es tocando Porque vamos a jugar Con una mano, con un pie, con dos dos Con la cabeza, con la cabeza Y todo el cuerpo voy a mover Con una mano, con un pie, con dos dos Con la cabeza, con la cabeza Y todo el cuerpo voy a mover ¡E-o-e-o-e-o-e-o-e! ¡E-o-e-o-e-o-e-o-e! A jugar, a jugar ¡A jugar, a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Colorín, colorán ¡Este sol está brillando y un niño es tocando! Porque vamos a jugar Con una mano, con las dos Con un pie, con los dos Con la cabeza, la cabeza Todo el cuerpo voy a mover Con una mano, con las dos Con un pie, con los dos Con la cabeza, la cabeza Y todo el cuerpo voy a mover Conca, conca, conca ¿Preparaste el cuerpo? Vamos a jugar Con una mano, con las dos Con un pie, con los dos Con la cabeza, la cabeza Y todo el cuerpo voy a mover Con una mano, con las dos Con un pie, con los dos Con la cabeza, la cabeza Y todo el cuerpo voy a mover Vamos a jugar Vamos a jugar Dolor y color al Dolor y color al Este sol te está brillando y no vive nuestro canto ¿Por qué vamos a jugar? ¿Por qué vamos a jugar? ¿Por qué vamos a jugar? ¡Sí!